Siete mujeres han ocupado la presidencia en América Latina. Habrá una octava mujer al frente del Ejecutivo en un país latinoamericano, ya que Claudia Sheinbaum fue electa en las elecciones presidenciales en México. Violeta Barrios de Chamorro fue la primera en Nicaragua. Fue presidenta desde 1990 a 1997. Fue parte de la Junta de Gobierno que se formó tras la Revolución Sandinista, pero justamente compitió contra el partido de Daniel Ortega en las presidenciales que ella ganó. Mireia Moscoso de Panamá fue presidenta entre 1999 y 2004. Antes fue primera dama panameña tras casarse a los 18 años con el presidente Arnulfo Arias. Se formó como diseñadora de interiores y en su mandato supervisó la entrega del Canal de Panamá por parte de Estados Unidos. Michelle Bachelet gobernó en Chile entre 2006 y 2010 y de 2014 a 2018. Antes fue ministra de Salud y Defensa. Además, fungió como directora de ONU Mujeres y alta comisionada de ONU para los Derechos Humanos. Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2012 y de 2012 a 2015. También fue primera dama de 2003 a 2007, además de ser diputada, senadora y vicepresidenta entre 2020 y 2023. Mantiene varios frentes abiertos en la justicia por enriquecimiento ilícito. Laura Chinchilla fue la segunda mujer en ocupar la presidencia en un país centroamericano. Fue mandataria de Costa Rica entre 2010 y 2014. También fue vicepresidenta de 2006 a 2008. Tiene una maestría en seguridad pública y fue ministra de seguridad en el mandato de Oscar Arias. Dilma Rousseff fue presidenta de Brasil de 2011 a 2014 y de 2015 a 2016. Fue destituida en su segundo mandato por supuestamente haber violado normas presupuestarias. Por sus ideas, fue encarcelada y torturada en la época de la dictadura. Fue ministra de Minas y Energía en la administración de Lula da Silva. Xiomara Castro de Zelaya preside Honduras desde 2022. Ganó con los votos de 1.7 millones de personas, un récord en su país. Se formó en administración de empresas. Fue primera dama entre 2006 y 2009 al lado de su marido Manuel Zelaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!